Lamentable accidente se registra esta tarde sobre la carretera Colotlán, dos kilómetros adelante del crucero de Huaxla, en el municipio de Zapopan. El reporte al número de emergencias 911 indicaba de un camión de transporte de personal que salió de la cinta asfáltica y volcó a una profundidad de 20 metros hacia un barranco. De momento se reportan cuatro personas fallecidas y al menos de 10 lesionados graves. Al momento se reportan tres personas en estado grave y seis personas en estado regular, mismas que ya son atendidas y trasladadas por unidades de emergencia que acudieron hasta el sitio. Las personas graves fueron trasladadas en el helicóptero de la policía de Zapopan, que también acudió a prestar el apoyo para rápidamente trasladarlos a la zona metropolitana de Guadalajara. De momento se desconocen las causas del accidente. Hasta este punto acudieron varias ambulancias de la Cruz Roja y de la Cruz Verde, así como unidades de rescate de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del municipio Zapopano. La carretera de momento se encuentra cerrada la circulación, en lo que las unidades de emergencia trabajan en el rescate de los lesionados. La oscuridad de la noche dificulta de alguna manera las maniobras de rescate, pero ya se encuentran las unidades de emergencia en el lugar. Reporto para Tráfico ZMG, Armando Villarreal.